hola baizoneros baizoneras amigos de canal ciclismo soy josé mafuente bienvenidos a un nuevo programa de mercado al día en el mercado al día de hoy hablaremos de un grupo que ha pegado un golpe encima de la mesa y ha dicho las 12 velocidades son mías les dan gx eagle una entrada a las 12 velocidades a un precio de una calidad más que sobresalientes de la mano de las 12 velocidades se ponen al alcance de todos los bikers con un precio asequible a cualquier bolsillo ya tenemos los serán xx1 y el x01 y que era muy difícil verlos fuera de bicicletas de alta gama con el nuevo esrán gx eagle la marca estadounidense se ha propuesto estar disponible para todos los públicos que nos aporta nos aporta nuevos componentes para combinar con los dos grupos anteriores lo que puede aumentar las distintas opciones de configuración muchas veces compramos un esrán xx1 eagle y el cassette parte fundamental es la parte más cara la diferencia entre el precio de un cassette gx sigue de un xx1 eagle es muy grande y aquellos que después tenga que cambiar la transmisión aquí tienen una gran opción si bien es un poco más pesada pero una gran opción que funciona al mismo nivel que su hermano mayor xx1 y que la diferencia de este gran x eagle con sus hermanos mayores es sobre todo que se olvida del carbono confía en el aluminio como principal material a la hora de construir los componentes que han llegado a la redacción son las bielas gx eagle xxp que vas a poder optar a 170 oa 175 milímetros la cadena gx eagle el cambio trasero gx eagle el mando derecho gx eagle trigger si hay un componente que se diferencia del resto de las transmisiones de lo que tiene el ram con respecto al resto es el casete en este caso tanto el dentado como sus formas sus 10 dientes en este caso del pequeño y 50 del grande que barbaridad y luego podemos poner adelante pues un plato de 30 de 32 de 34 bueno dependiendo de la situación geográfica donde estéis hay mucha montaña se hay menos montaña pero con esto lo tenéis absolutamente todo con todas las ventajas que ello conlleva menos salidas de cadena mucha más facilidad a la hora de cambiar y sobre todo un mantenimiento muchísimo menor srán ha dado un golpe en la mesa nosotros hemos probado ya el gx eagle en varias bicicletas y la verdad no encuentro ninguna diferencia cuando he probado un x01 eagle o un xx1 eagle el funcionamiento si bien lo tenemos siempre de nuevo esto hay que tenerlo en cuenta es prácticamente igual que el de sus hermanos mayores ya hemos dicho que prescinde del carbono para dar opción al aluminio en su construcción pero que queréis que os diga un funcionamiento más que sobresaliente con una relación calidad precio más que sobresaliente y sobre todo un funcionamiento exquisito josé mafuente y nos vemos en un próximo mercado al día